Buen día, amigos de Perú 21. Yo soy Patricia Quispe y esto es Tribuna Electoral. Hoy nos acompaña en este espacio que cede el diario a los candidatos al Congreso de la República, Susel Paredes. Ella va con el número uno por el partido morado. Bienvenida, Susel. Muchas gracias por la entrevista, Patricia. Aquí a tu disposición para absorber todas tus preguntas. No, gracias a usted por su tiempo y porque además es de casa. Es columnista de Perú 21, además ha sido representante de la comunidad LGTBI y tiene muchas propuestas en caso de acceder a una curul. Una de ellas está referida al trabajo de la seguridad ciudadana en los gobiernos locales y regionales, con el cual ha estado muy ligada a través de diferentes municipios distritales acá en Lima. ¿Cuál es la falencia que tienen los municipios para ejecutar sus planes de seguridad? ¿Qué fallas hay? ¿Qué tendría que mejorarse? ¿Y qué es lo que se debe fiscalizar? Bueno, para comenzar, yo que he sido gerenta de seguridad ciudadana, por ejemplo, de La Victoria, y hemos logrado en el 19 mejorar los índices, bajar los índices de criminalidad en La Victoria, ahí en los municipios la clave está en trabajar en equipo. ¿Y trabajar en equipo con quién? Trabajar con la policía y con la comunidad organizada. La comunidad organizada a través de las juntas vecinales, muchos de las cuales están conformadas por mujeres. Entonces, este trabajo que la policía llama el trinomio de la seguridad ciudadana es muy importante. Entonces, ahí, por ejemplo, puedes hacer patrullaje integrado con la policía y los autos de serenazgo, que no son suficientes los patrulleros de la policía. Otro tema es que cuando tú, como sereno, vas con la policía en el vehículo, la policía puede hacer operativos requisitoriados, porque la policía a través de su teléfono puede verificar si la persona que está interviniendo está requisitoriada o no. Pero lo más importante es que se monitoricen, es decir, se vea el resultado de los planes locales de seguridad ciudadana y los planes regionales de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto de lo que han prometido se cumple. Si, por ejemplo, tienes una cantidad X de cámaras, que estas funcionen. Porque los alcaldes a veces dicen, tenemos 200 cámaras. Y a la hora que vas a ver, funcionan 40. Y no solo eso, esas cámaras que funcionan tienen que estar conectadas con la policía para que la capacidad de reacción sea inmediata. Entonces, la clave no solamente está en tener las cámaras colgadas, sino que esta cámara las esté viendo alguien profesional que lea la conducta de los delincuentes. Entonces, si un policía, por ejemplo, o un sereno bien entrenado, a la hora que ve el movimiento en la cámara y dice, movimiento sospechoso, ¿cuál es la unidad más cercana? Diríjase al punto. Eso, por ejemplo, es clave. No se hace siempre, lamentablemente, y por eso desde el Congreso yo voy a fiscalizar que se cumplan con los planes de seguridad ciudadana de los distritos, de las provincias y de las regiones. ¿Debería haber también una mejor articulación entre los planes distritales y los planes provinciales? Porque muchas veces se trata de planes aislados que apuntan hacia diferentes direcciones, tienen todos el mismo objetivo de combatir la seguridad ciudadana, pero los caminos a veces no siempre son los más adecuados ni los mejor coordinados. Efectivamente. Inclusive, tú puedes ver en algunos lugares que la provincia está rompiendo la vereda, el distrito está rompiendo la pista y el Ministerio de Vivienda está cambiando otra cosa. Entonces, lo que nos falta es articular. Articular. Y articular significa dos rompecabezas. Un rompecabezas en el funcionario que no quiere ponerse de acuerdo con las otras entidades del Estado y un rompecabezas porque tienes que juntar todas las piezas del Estado en un territorio para mejorar la efectividad de las intervenciones que todas vienen de la plata del Estado. La plata del distrito, de la provincia, de la región y del gobierno central vienen de los impuestos. Entonces, mínimamente estos esfuerzos deben estar articulados. Ahora, en el tema del rol que cumplen los municipios, usted planteaba también unos cambios en la Ley Orgánica de Municipalidades para darle una mayor atribución a esos municipios para que contribuyan al desarrollo económico local. ¿De qué manera se podría lograr esto? ¿Qué medidas tendrían que implementarse? Mira, yo que he trabajado 10 años en Fiscalización Municipal y en Seguridad Ciudadana, lo que yo he visto, porque a mí no me lo han contado ni soy una mujer de escritorio, es que en la calle están los autoempleados, es decir, lo que llamamos los ambulantes. Ellos ya tienen una pequeña cantidad de dinero, un pequeño capital, pero también los alcaldes saben dónde están, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué venden. ¿Por qué? Porque cada vez que entra un alcalde, y yo he acompañado a varios alcaldes a iniciar sus gestiones, lo que hacen es empadronarlos. Pero no es suficiente empadronarlos. Lo que yo voy a proponer es que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Municipalidades le incremente una función a la municipalidad, que sea la del fomento del empleo, la promoción del trabajo. ¿Por qué? Porque las personas desempleadas están en esos territorios, en los territorios de los distritos. Y yo te digo, como fiscalizadora, no es suficiente desplazarlos de un lugar para que vayan a otros. Lo que tienes que hacer es formalizarlos y acompañarlos en su formalización para que ésta sea exitosa y se puedan ordenar. Inclusive, sin alquilar un local, haciendo ferias por horarios, ¿cuál es la queja de los comerciantes formales que alquilan una tienda y pagan sus impuestos? Que la competencia que le hace el ambulante es desleal porque no paga impuesto, no paga local, no paga luz, no paga trabajadores. Entonces, ellos pueden trabajar en unas ferias, en esos mismos sitios, pero cuando cierren las tiendas. Y puedes tener un horario que empiece a las 9 de la noche. Hay muchas personas que necesitan comprar cosas después de las 9 de la noche. Esto no me lo he inventado yo. Esto lo he visto en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Madrid, en Roma, donde lo que hacen es organizar a estas personas porque no van a desaparecer. Simplemente se van a desplazar de un lugar a otro. Entonces, el alcalde, que sabe cuántos son, dónde están, qué vende, puede organizar estas ferias. Y no limitarse a sacarles una licencia, sino que los acompañe para que este ordenamiento sea sostenible en el tiempo. Ahora, todas estas medidas serían implementadas en el Congreso de la República. Pero hay, cree usted, la disposición de las diferentes tiendas políticas a llevar adelante estas propuestas, considerando que además todo indica vamos a tener un Congreso fragmentado. ¿De qué manera podemos lograr consensos para desarrollar estos planes? Mira, haciendo política, el Congreso, el Parlamento, es la casa donde la gente habla, donde la gente se pone de acuerdo. Lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos años es el lugar donde la gente se pelea, donde la gente se insulta. Quienes trabajamos para la ciudadanía hace tiempo, lo que planteamos es ir al Congreso a ponernos de acuerdo. Porque estamos en una situación de guerra. Tenemos miles de muertos, millones de desempleados, pequeños negocios que están a punto de quebrar. Tú no sabes los esfuerzos que hago yo para no cerrar mi cafetería. Pero estoy ahí empeñándome, poniendo todo de mi parte para no cerrar. Porque yo sé que esto va a pasar, que tenemos una esperanza, que las vacunas van a llegar a todos y que vamos a poder sobrepasar esta terrible pandemia. Entonces, yo voy al Congreso a ponerme de acuerdo porque los peruanos y las peruanas estamos por encima de cualquier interés político. ¿Cree usted que la representación actual refleja realmente a los ciudadanos? Porque escuchaba que usted planteaba también una modificación de las circunscripciones electorales. ¿Actualmente considera que estamos bien representados los ciudadanos en el Congreso? ¿Refleja la representación, lo que le interesa al ciudadano, lo que le preocupa al ciudadano? Mira, para el caso de Lima Metropolitana yo creo que no. ¿Por qué? Si tú vives en Puente Piedra y tienes que regresar de tu trabajo que queda en el centro de Lima a las 7 de la noche a tu casa Puente Piedra, solo tú sabes el infierno que significa hacer ese viaje. Si tú vives en Carabahillo, también. Y si vives en San Juan del Urigancho, que tienes que atravesar la victoria en el micro para llegar a San Juan del Urigancho a las 6 de la tarde, cuando salen todos los buses interprovinciales, también, o sea, alguien que te represente tiene que pasar por lo que tú vives. Yo lo que planteo es que con la misma cantidad de congresistas, con los 34 congresistas que hay para Lima Metropolitana, tengamos congresistas que representen a Lima Norte, a Lima Centro, a Lima Este y a Lima Sur. De manera que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos a nuestro congresista cerca, que tú sabes que va a comprar, por ejemplo, en Los Olivos a Consac, que si yo, que vivo por Magdalena, voy a comprar al mercado de Magdalena, me encuentre con un ciudadano, una ciudadana y me diga, Susel, fíjate tú que yo creo que deberías hacer esta propuesta, o mira, tengo interés en que fiscalices esta acción del gobierno. Entonces, seamos un congreso donde la gente te encuentre en la calle. Lo que pasa es que yo no sé qué tienen en la cabeza los actuales congresistas que se creen estrellas de cisne, rodeado de policías, en sus camionetas negras, con unas poralizadas, ¿qué cosas se creen? Entonces, yo creo que una persona que va al congreso es una ciudadana más que por un tiempo está teniendo la voz de sus conciudadanos. Y por eso es que yo planteo que no tengamos policía. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es vivir el peligro de la calle, porque trabajo permanentemente por la calle. Y yo quiero sentir siempre lo que sienten mis conciudadanos. ¿Por qué los electores tendrían que votar por sus elparedes? Primero, porque voy al lugar donde están los problemas. Segundo, porque cuando tengo una misión, la cumplo. Tercero, porque he hecho las cosas más difíciles que había que hacer en la ciudad de Lima metropolitana y he cumplido con mi palabra. Y he cumplido con los alcaldes que me dieron esas misiones. Es decir, si a mí me dices que ordene Gamarra, yo te lo ordeno. Si a mí me dices que formalice el hueco, yo lo formalizo. Si a mí me dices que traslade el mercado mayorista La Parada al gran mercado mayorista de Santanita, lo traslado. Si a mí me dices que el bulevar de los Olivos era un peligro y un fastidio para los vecinos, yo lo ordeno. Entonces, lo que tengo para ofrecerte es lo que tú has visto que yo he hecho. No, Floro. Son mis acciones por las que tú me has conocido. Por eso te pido que este 11 de abril marquen las tres M y escribas el 1. Susel Paredes, candidata con el número 1 por el Partido Morado al Congreso de la República. Ha sido muy grato conversar con usted y no sé si quiere agregar algo más para la audiencia de Perú 21. Quiero decirle a todas las personas que me están escuchando que te prometo seguir trabajando como siempre. Cumpliendo con mi trabajo y entregando el alma en cada misión. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Susel Paredes, candidata con el número 1 por el Partido Morado al Congreso de la República. Ha sido muy gentil por darnos su tiempo y por darnos a conocer sobre todo las propuestas que tiene en caso de llegar al Parlamento Nacional. Y con ustedes, amigos, será hasta una nueva ocasión con otro candidato al Congreso de la República que tendrá la oportunidad a través de Tribuna Electoral y Perú 21 de darles a conocer su plataforma electoral. Muchísimas gracias. Que tengan todos un buen día. Cuídense mucho.